¿Quién de José Antonio Neme hizo misteriosos mensajes que subió a redes sociales? Oye, sí. Uf, por un lado encendió las alarmas, por otro lado hay gente que decía, no, esto está demasiado pauteado. Incluso se empezó a rumorear con que el nombre de José Antonio Neme podría ser el próximo animador de Viña del Mar. Todo esto a raíz de una serie de videos que él subió a las redes sociales anunciando que lo habían llamado de urgencia para regresar de sus vacaciones al matinal Mucho Gusto. Es más, anunció que la estructura matinal ese lunes iba a vivir un cambio que nunca había enfrentado. Revisemos los videos de José Antonio Neme y después le contamos y especulamos acá en Cielo. Amigos queridos, ¿cómo están? Tanto tiempo que no los veía. Espero que anden bien. Yo estoy acá de vacaciones en un lugar muy especial, en Ciudad de México. México es un país maravilloso. Pero quiero compartir con ustedes algo que me tiene complicado, que hace rato le vengo dando vuelta y la verdad es que, no sé, estoy un poco angustiado. Yo se supone que tenía más días de vacaciones, me iba a quedar la próxima semana, de hecho voy a viajar hacia Oaxaca y otros lugares de México. Pero me llegó un mensaje muy crítico del canal, como que tengo que volver a Chile lo antes posible, que van a pasar cosas, me van a comunicar cosas. El día lunes, me imagino que a nivel ejecutivo o al equipo del matinal, yo no sé si vienen cambios, si voy a seguir en el programa o no. O a lo mejor se va a incorporar un nuevo conductor o una nueva conductora. Y la verdad que he estado preguntando, pero está todo muy hermético y estoy medio urgido. Pero bueno, aparte de eso, que no quiero como malas energías ni nada, me voy a concentrar en volver a mi casa, en volver a ver a mis perros y que el lunes va a pasar algo que ojalá no sea malo, ¿cachai? Dicen que va a ser una bomba en el matinal. No sé, no sé si eso implica movimiento de equipos, de vinculación de personas, recontratación de personas, pero... Eso. Pero espero que yo esté en el matinal o no, esté en Mega o no, me sigan apoyando a través de mis canales propios aquí en mis redes sociales. Y el lunes veremos, el lunes veremos. Te mando un beso. Oye, sé que sube José Antonio. Y más extraño es que esté de vacaciones en un garage. En el mecánico. ¿Quién está de vacaciones en el mecánico? Bueno, pero si en México también existe en garage. Sí, pero cuando uno está de vacaciones, no, andan en mecánico en México. Anda, ¿sabes si se enamoró por ahí de un mecánico? Ah, esa va finca. A ver, varias cosas de este video que, claro, mucha gente puede decir, ¿qué onda lo van a echar, lo van a sacar del matinal? Este video además se da ayer en un contexto y no es que me quiera adelantar a los siguientes temas, pero hay que poner el contexto. Poco después de este video se conoce a la opinión pública que Andrés Cañulev fue desvinculado de Mega. Exactamente. Que además Andrés es un rostro de un personaje que estaba vinculado al mucho gusto. Entonces por ahí uno puede decir, ya, ¿existen movimientos? ¿Será real el video? ¿No será real? Yo parto de la base y acá ya abro la conversación porque es mi teoría. Si a mí un canal me llama para decirme, Mike, que viene algo grave, heavy el día lunes, yo no lo voy a publicar en redes sociales. A mí me parece que esto, lo que está haciendo José Antonio Neme, Sergio, es la antesala a algo que efectivamente va a suceder el lunes. Que si nada cambia es que el lunes por fin se va a anunciar en mucho gusto que Karen Dogenbiler es la animadora de Viña. Y por ahí el anuncio de Neme puede estar vinculado a eso. Tú no llamas a un animador e interrumpe sus vacaciones si no es algo de imprevisto o importante. Pero tú no crees que esto puede ser como pauteado, diseñado para generar una alta expectativa para el lunes. Es que no sé si es tan buen actor, Cami. Sí, yo lo voy a estar como sufriendo. Por eso te digo, yo no sé si José es tan buen actor. Ah, entonces puede ser que lo desvinculen. Oye, espérate, lunes 2 de septiembre, o sea, tienen pa' echar hoy día, claro, perfectamente. No, pero sabes qué, yo siento que igual, si esto, a ver, si esto habría sido planeado, por ejemplo, le dicen a, para calentar el lunes, digamos. Que es algo que se hace en la tele. Obviamente que se hace en la tele, pero yo estoy de acuerdo con la Julia que me parece que Neme no es tan buen actor, entonces como que esto es como súper real, pero si es un flaco favor. Porque esto no se pensó, porque esto se fue antes de la desvinculación de Andrés, que lo vamos a comentar después, es otra noticia aparte. Pero directamente quedó como raro, yo no sé si después esta historia se bajó y todo, pero queda como que, porque él dice. Casi como que estaba anunciando el desvío. Se empieza anunciando, porque si quería, si quería hacer algo de levantar el lunes, digamos que se van a anunciar en los animadores del Festival de Viña, la Karen, etc. O quizás hasta sea el mismo, queda como que él sabía, ¿me entiendes? Lo de Andrés, uno podría especular. Se hizo un flaco favor, claro. Pero generalmente cuando se habla que un conductor tiene problemas con un panelista, y esto lo hablo de antaño, no porque este sea el caso, cuando ese conductor se va de vacaciones, coincide la fecha que ese panelista se despide. Sí, históricamente. Con mucho respeto a Andrés Cañulef, pero de verdad, un anuncio así, que venga de la mano de su salida, yo creo que, nada que ver, yo creo que Andrés Cañulef en esta pasada tiene un rol muy secundario dentro de Mega, no es un personaje potente dentro de Mega. Lamento que lo hayan desvinculado, porque es un tremendo periodista espectáculo. No en la línea de los animadores uno de Mega, sino que es un buen acompañante de un matinal, un buen conductor de... Bueno, vamos a hablar después de... Hacía varias cosas. No, pero ojo, lo decíamos con la Carla, Sergio, no es que este video era para anunciar eso. No, no, claro. Es que puede quedar en el inconsciente colectivo de la gente que no entiende la industria como nosotros, esa mala jugada. Entonces, claro, cuando hace este anuncio, uno perfectamente podría decir... Yo tengo información, ojo, tengo información de que Rafa Laneda estaría descartado ya finalmente para animar Viña del Mar. Y si bien ya nosotros anunciamos de que Martín Cárcamo tampoco estaba considerado para animar el setamen Viña Marino, ya las cartas se empiezan a achicar y perfectamente... Y llegan a Martín. Y perfectamente podría ser Neme, pero es demasiado burdo ese anuncio que hizo para que el lunes lo anuncien a él. Yo encuentro que la forma de contar este video, de contarlo como casi cinematográficamente, estoy tan preocupado, pero era una actuación así como... Me da una torta de jamón el chavo del ocho. Estás sufriéndolo. No, yo estoy con Sergio. Yo no lo veo como un mensaje de verdad de preocupación. Es una maqueta. No, todo el contrario. Veo una maqueta, veo un montaje en su mensaje. Un montaje en la forma de contarlo incluso. Porque es tan importante, y ahí coincido con Michael alguna vez en la vida, querido amigo. Por eso, que es tan importante... O sea, si llegas a ser Viña Mar, o te llaman tu jefatura, el director ejecutivo, para comentarte algo muy importante. O sea, con dos dedos de frente, no lo digo públicamente en las redes sociales. Obvio. O sea, o es algo parecido a lo que hizo Diana Boloco con Cristian Sánchez, que supuestamente se iban a separar. O es algo que tiene que ver, quizás, relación con el festival, pero no es tan así, pero como que en el fondo es contrario el mensaje. Relación con el festival, pero no directamente con el... Yo insisto que el lunes es la fecha. Es más, conozco personas que ya fueron a entrevistar para la nota emotiva que le van a entregar en el matinal a Karen Dogenbailer el lunes. Ah, entonces está cosila. Entonces, a eso voy que yo creo que Neme está haciendo la antesala para anunciar esto. Claro. Y tal vez, quizás a lo mejor, porque Neme es súper inteligente, y él desliza, oye, a lo mejor más animadores. ¿Cómo sabemos si el próximo animador de Viña llega también al mucho gusto para potenciar la dupla con Karen y pasan a ser tres? José Antonio Neme subió otro video a sus historias y lo revisamos acá. Adversa. Aclaración parte 2. La verdad que he estado averiguando, averiguando las cosas que podrían ser y a qué responde este llamado, y para no mantenerlos a todos ustedes preocupados, he estado reporteando. Algo va a pasar el lunes en el matinal. Algo va a pasar el lunes. No tiene que ver directamente con el equipo, parece, ni tampoco conmigo. Va a estar en pantalla. Va a haber una estructura que no se ha visto nunca. Y yo tengo que estar presente porque tengo que prepararme. Todo muy hermético, todo muy raro, ¿ya? Pero nadie me quiso entregar detalles. Nadie me ha querido entregar ningún tipo de información. Pero el lunes, en mucho gusto, va a pasar algo ahí, en el programa. Eso es lo único que me dijeron. Igual sigan reporteando si pueden, porque nunca se chan. Oh, estoy reporteando. Me he pegado en la rodilla. Una actuación. Con este segundo video me ha quedado clarísimo que esto es un acalentamiento para el lunes. De los creadores de Julia Vial en la casa maldita, llega la actuación de Neme en historias de Instagram. Oye, pero aquí abre... ¿La tuya actuó en la película, sabíais? Ah, sí, sí, sí. La casa maldita. ¿Cómo se llama? La casa. Ah, la... Sí, sí, la vi. Estaba el... ¿Caña? Sí, no, sí. Yo vi, yo vi. Caña fue mi coánima. Porque ella dijo, yo actúe en la película. Estaba feliz. Sí. Orgullosísimo. Oye, a mí... ¿Qué será este anuncio? Antonio, abre... El anuncio de Karen el lunes. Sí, pero espérate. No, o sea, es que a mí me... Se me mete otra cosa en la cabeza. ¿Qué cosa? Yo creo que también acá él se está adelantando como que hay otro animador más. Pero es que puede ser que el hombre llegue a potenciarlo. Es que cree... Mira, yo ayer escuché por ahí que al parecer ya está decidido que sean varios. No uno solo, el hombre. Que le acompaña a Karen. Que le acompaña a Karen en el Festival de Viña. Entonces, puede ser que el lunes realmente se presente este otro animador y se sume a la pantalla. Porque también este animador sería otro canal, claramente. Ya, pero a ver... Para potenciarlo. Sí, pues. Hagámosle una análisis. ¿Esto tiene que ver con Viña? Sí o sí. Sí. O sea, es que eso no es un puesto. Es un hecho. Eso está claro. Lamentablemente, considero los tiempos con la salida de Cañulev y ensucien poco la logística comunicacional brillante que habían tratado de hacer con Neme actuando. Neme, eres de los míos. Acá de mi actuación, la red. Un canal que no paga y no te... Bueno, volvemos al tema. Es que no había mucho talento, parece. Por lo menos en la actuación. Y entonces, si el lunes se anuncia con bombón y platillos que Karen es la animadora, ¿quién va a ser el animador? Si Rafa, no han hablado con él las últimas semanas. O sea, eso quiere decir que se congeló las comunicaciones. Antonio Bandera por agenda no podía. Chayanne, tampoco. Tampoco. Bueno, nos queda Julián y Martín Cárcamo. Yo tengo entendido que Julián, efectivamente, fueron muchas las conversaciones, muchos los deseos. Julián está feliz. ¿Ah? Anda feliz. A mí me encantaría Julián con Karen, pero tengo entendido que Julián habría terminado, él mismo, de su parte, se habrían terminado las conversaciones, porque habría optado por televisión. Bueno, con Martín, si bien habíamos dicho que se habían terminado las conversaciones, a mí me sopló una fuente, no tan buena fuente la verdad, que el interés se había reactivado. Es que, ¿quién más se le queda a Martín? Pero acuérdense que se va a agarrar el canal nomás, pues se puede a Neme. Pero acuérdense también de que estaba la alternativa de un canal español que tiene un convenio de hora última con Mega, que traería un rostro NN, pero que ese rostro sería importante en España. Pero como la protagonista acá en Chile es Karen, el tipo es buen animador y podría perfectamente cojar con el lucimiento de Karen Dogenweiler, con un tipo, entre comillas, desconocido, porque acá en Chile es desconocido, que sería un rostro español, de un conglomerado, de verdad, que tiene radios, tiene canales de televisión y que coincide con lo que está haciendo Mega. Y eso implicaría también, perdón, de que ampliara el espectro de países donde llegara el Festival de Viña, con este convenio. Buena estrategia y me hace mucho sentido tu estrategia con la información que tengo yo también, que podría acotar la lista de posibilidades de tentativos animadores para el próximo Festival de Viña. A ver... Porque en la interna, entonces, tiene que ver... Trae la información... Calladita, pauta, la primera... Ya, déle a mí. Exclusivo, exclusivo, sí. Dígamelo a Rapo, hija. Exclusivo. La parte de marketing del certamen Viña Marino está un poco preocupada, sobre todo las nuevas marcas que están entrando como auspiciador, porque lo que no quieren son rostros que tengan una opinión política potente y que la hagan, obviamente, pública a través de sus pantallas. Entonces, eso igual, acota un poco la lista, porque sabemos que ya hay dos animadores, acotan la playmina. Por eso la estrategia de Sergio me parece que es buena, porque, claro, sabemos que José Antonio Neme y también el Cepu... O sea, ahí sí que Martín cae como anillo al... Cae Martín como anillo al dedo. Sí, lo que va a decir que Martín cae... El tema es el acuerdo para el año. Adiós.